Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva. Comienza la jornada para Francisco Bonilla. Es médico rural. Da servicio a una población de casi 2.000 habitantes, 600 en el monasterio y el resto distribuidos en diferentes núcleos. Bueno, pues comenzamos la jornada después de terminar la consulta y vamos a ver al primer paciente en la primera aldea de las 10 que tengo. Hoy tiene que hacer 10 kilómetros en coche por carreteras sinuosas hasta llegar a la aldea de Gil Márquez. En el camino divisamos el puente de las tres fuentes. ¿Sabían que fue diseñado por discípulos del ingeniero Gustave Eiffel, el padre de la Torre Eiffel? Gil Márquez es una pequeña aldea de 42 habitantes. Aquí saben que cuentan con la visita del médico, de manera periódica, para aquellos pacientes que no pueden desplazarse al centro de salud del monasterio. Para mí en mis pies y mis manos tengo una cena que no la tengo en nada. Don Francisco para ella es extraordinario. Cuando ya estamos que un día que no se puede ir, yo gracias a Dios todavía no me ha llegado la hora, se llama por teléfono y entonces el médico de cabecera que nos pertenezca, a mí por ejemplo es don Francisco, pues viene. Los vecinos de este rincón de la Sierra de Huelva pueden presumir de llevar una vida sana. La edad media de la población es altísima. Tenemos pacientes con 89, 90, 90 y tantos años, con muy buena calidad de vida, con bastante movilidad, con autocuidado sin problemas ninguno, y yo pienso que en general la zona da una alta calidad de vida y por lo tanto una alta calidad de salud. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos comiendo o no? El doctor entra ahora en casa de Miguel y de Polonia. Es la hora del almuerzo. Polonia está hecha un roble. Miguel, por contra, tiene algunas averías, como dice cariñosamente el doctor, que instruye a esta pareja para que la gota de Miguel no empeore. O sea que aprovechando la visita de la televisión, os voy a coger comiendo torrenos. Así que eso, si lo puedes evitar, mucho mejor para ti. Acabo de venir a la visita y los he cogido almorzando y la verdad es que tienen una buena alimentación, tienen un guiso de verde, tienen una tortilla de verde, pero hay un pequeño truquito aquí, que son unos torrenos fritos, y Miguel lo tiene totalmente prohibido. Está totalmente prohibido para las personas que tengan el colesterol alto, con caras batidas isquémicas, con hipertensión arterial, diabetes, con gotas, y las recomendaciones son que no se tomen, aunque estamos en la Sierra de Huelva y los ácidos grasos son monoinsaturados y podríamos decir que son buenos, pero no fritos, nunca fritos. Como bien dice nuestro médico rural, esta pareja, y generalmente los vecinos de Almonaster y sus aldeas, se alimentan muy bien. La huerta tiene gran responsabilidad. Hoy Miguel recoge unas hojas de acelgas, abundante en folatos, que nos ayuda en la producción de glóbulos rojos y blancos, y betacaroteno, provitamina A y vitamina B. Se come mucha huerta en esta zona, porque hay unas huertas impresionantes que dan de toda clase de verduras, tomate, pimientos, berenjenas, cebollas, muy saludable en vitaminas, en minerales. Yo creo que la zona en sí, junto con el clima y junto con el aire que respiramos, hace que la salud se prolongue y haya gente con mucha longevidad. Camino de regreso, el doctor quiere enseñarnos un rincón que fue, en la década de los 60, fuente de salud, un balneario, el manzano, que acogió a lo más importante de la sociedad de la época, y que ahora es alojamiento rural. Nuestra como tal balneario es un agua de contenido fundamentalmente de sulfúrico, bicarbonato y litio son los tres principios fundamentales, bebidas para todo problema de glucos gástricos, de procesos hepáticos, renales, porque es enormemente diurética. Se toma un par de vasos de agua y bueno, digestión es que a las dos horas estás dispuesto a comer otra vez, que no hay ningún problema. Este antiguo balneario se sitúa en plena naturaleza, declarado conjunto histórico-artístico dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Posee aguas minero-medicinales, ferrosulfurosas, indicadas para las afecciones de la piel, problemas digestivos y circulatorios. Hasta otro día, Juan. Hasta luego. Aprovecho siempre que puedo ir y me la llevo para casa, veo que es para la salud y, en fin, que es buena a nivel general. La visita acaba interrumpida por el teléfono del doctor. ¿Sí? Doctor, hay un aviso en Calabazares. Una señora que tiene un olor en la rodilla y tiene la movilidad reducida totalmente. Ah, bien, pues dile, mira, dile que no se mueva para nada absolutamente, que dentro de cinco minutos o diez minutos voy para allá. De acuerdo, ya se lo he comentado. Venga, hasta luego, adiós. Desde el entorno de la aldea de Gil Márquez y sin dejar de disfrutar con este paisaje de sierra, nuestro doctor llega hasta Calabazares. Aquí vive visitación. Bueno, bien, visitación. Buenos días. Que me has llamado por teléfono, me han dicho que estás fatal con la rodilla, ¿no? Pues sí. Que no te puedes levantar ni... No, no, no. Visitación no puede caminar. Además, debe cuidar a su madre de 92 años que está enferma. La llegada del médico hasta su domicilio le resulta de gran ayuda. A visitación le gusta mantener la mente activa, tejiendo una alfombra de trapillo. Para la astrosis, para el movimiento de las manos, para la mente, para todo. Está una entretenida. Para no estar pensando siempre en lo que tiene. Alzando la vista por encima de la tapia de visitación, vemos a Adelaida, que disfruta comprobando cómo la huerta inicia ahora, un periodo muy fructífero, tras finalizar el calor. Pinaca, acerga, haba, guisante, luego los cereales para los animales. Adelaida es otro ejemplo de una forma de vida donde la buena alimentación y la actividad física le han ayudado a mantener en forma su salud. Si sigue así, no necesitará la atención de nuestro doctor. Un médico rural, en este rincón de la sierra, atiende a sus pacientes en el centro de salud. Pasa consulta en el módulo de las veredas, donde viven unas 350 personas. Y visita de media unas 10 aldeas. Unas aldeas que están repartidas por el paraíso del cerdo ibérico, otro medicamento natural que, consumido con moderación, puede otorgar beneficios a nuestro organismo. Y así lo dice un estudio realizado por nuestro médico rural. Es una dieta que, aunque lleva grasas, son grasas monosaturadas, que son beneficiosas para la salud. Ya hicimos un corte de unas 400 o 500 historias para ver el colesterol malo, el LDL, que tenían los pacientes ancianos entre 70 y 85 años. Y nos llevamos una grata sorpresa al ver que la mayoría de los pacientes tenían un LDL bastante bajo en función de la alimentación que tenían. Era una alimentación a base de cerdo. Consumir jamón nos aporta vitaminas, especialmente del grupo B, B1, B2, B6 y B12, que nos ayuda a cuidar el sistema nervioso. La vitamina E, que también aporta el jamón, es un poderoso antioxidante. Este ingrediente, junto a los encantos de la sierra, prometen un fin de semana por todo lo alto, por salud y diversión. Aquí es muy saludable, está todo muy... Fíjate, yo tengo 70 hechos hoy y estoy como un reloj. Nuestro doctor vio todo esto y mucho más para dar un cambio a su vida. Él es de Jerez de la Frontera y vino para solo dos años. Trabajaba en la orden en Huelva, saqué esta plaza para un par de añitos. Mi mujer lo primero que dijo que en un par de años nos iríamos y llevamos 23 años. Nos gustó en el fondo cuando conocimos la zona y vimos el ambiente, el aire puro, y aquí nos vamos a jubilar. Tenía la plaza en Jerez de la Frontera, pero que creo que me voy a jubilar aquí. Francisco continúa dando servicio a los más de 2.000 vecinos del monasterio y sus alrededores. Así es un día de trabajo en la vida de nuestro médico rural, que recorre este rincón de nuestra sierra para ofrecer un trato cercano y personal a sus pacientes. Porque eso también es salud.